Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video con el Darth Vader Collector Que el día de hoy vamos a hacer la comparativa de estos dos Pennywise que técnicamente vendrían a hacer El unboxing de pasada vamos a hacer Y algunos dirán, oye pero como vas a hacer el unboxing si ya hiciste el video de este Este, como les podré decirles El que tenía, el que era mío, lo vendí Pues bueno, en el anterior video había mencionado que yo ya tenía dos Pennywise Uno para tenerlo fuera de su empaque y uno dentro Así que bueno, al final me quedé con este, y bueno vendí el otro Así que que tanto charlateo y hagamos la comparativa Este técnicamente va a ser un versus entre el retro y el actual Ah cierto, y ya va a llegar la parte 2, esa va a estar mucho más emocionante Aunque creo que va a tener el mismo argumento de la antigüita Pero bueno, eso no me importa Así que ahora vamos a ver que hay una gran diferencia entre los empaques Que aquí nos dice It Movie, aunque es una miniserie Y aquí que nos dice nada más It Aquí podemos ver que nos pone Movies, aunque aquí deberían poner miniserie O bueno serie, pero bueno, lo consideran como película Aquí nos viene con la advertencia que es para mayores de 17 años Mientras tanto aquí que no nada más nos dice Advertencia y prohibido para niños menores de 36 meses En la parte de al lado podremos ver las ilustraciones completas de las figuras En la que tendremos a los Pennywise Pero aquí nos viene con un detalle en el que podremos apreciar que nos dice Pennywise con el bote Aquí hay un detalle en el fondo Aquí hay como unas casas como, no lo sé, algo tétrico Hay algo ahí que ha ambientado Miras tanto ahí hay manchas de sangre Pennywise técnicamente le dice Dato curioso, It significa en español eso Ya que técnicamente no tiene forma Porque esa entidad cósmica agarra la forma de los miedos Así que técnicamente no tiene como un cuerpo Aquí en la parte trasera podremos ver de que Acá hay como el detalle de la delcantarilla Mientras tanto aquí tenemos a Georgie y a Pennywise Que lo utilizaron en el poster promocional que apareció en el cine Aquí podremos ver más detalles por acá y por acá Y bueno, medio cuerpo de Pennywise se asoma por acá Aquí nos dice que coleccionan los a todos Aunque técnicamente es una colección Aunque Funko ya anunció que va a sacar otra colección Aquí podremos ver los derechos de Warner Y aquí otros derechos Por aquí podremos apreciarlo Y la parte traslucida del empaque Ahora extraer las figuras de su cajita Hubo una controversia contra este Pennywise Porque cada rato en mis videos Siempre la gente está diciendo Oye Pennywise es falso Y no, no es falso Si fuera falso de la misma distribuidora Hay Funko que lo trae con los Pops de Infinity War Star Wars Lo trae con él Técnicamente como va a ser falso En primer lugar si viene con los otros originales Hasta incluso vienen con los de Hot Topic O sea la gente también tiene que decir Hasta hubo un comentario reciente que no tiene sentido Dice, oye tu Funko es falso Porque hay un detalle de una mancha En realidad no todos los Funkos son perfectos En realidad vienen con algunos errores Algunos que hacen reviews Esperan de que sus Funkos Vienen manchaditos incluso Así que no amigos No es falso Es auténtico Así que ahora ya estamos sacando el retro El retro pesa un montón Y listo Ya tenemos a los Pennywise Fuera de sus empaques Como podrán haberlo visto Hay una gran diferencia Aunque bueno Aún sigue con las mismas características De la ropita de payasito Bueno la ropita no Me refiero a la tonalidad de la piel blanca Podrán haberlo visto Aquí podremos ver que hay varios detalles En el peinado Podremos ver de que su peinadito Lo tiene un flequillo para arriba Mientras que el de otro está calvito El cabello Este es anaranjadito Y este es un rojito Como ya habrán visto Tienen mucho detalle Este Pennywise Por ser muy cabezón Tambalea un poco Eso si amigos Mientras tanto que este Si igual Mientras tanto Que los ojos Este tiene los ojos blancos Y este tiene los ojos cereces Aunque hay varias versiones De Pennywise Que vienen con los ojos amarillos Y verdes Aquí podremos ver Los dientecitos Como de Castor Mientras tanto Que el de otro Tiene sus colmillitos La naricita roja Que lo tiene la clásica De un payaso Mientras tanto Que la de acá Su naricita la tiene así normal Aquí vemos que tiene Con el gesto Del barquito de Georgie Mientras que en el otro Ya está en posición de ataque Aquí podremos ver Que el detallecito Es amarillo Su chalequito negro Las líneas Este detalle Del cuellito Está también detallado Si se ve en la cámara Es un color Turquesa Con líneas moradas Sus pompones Sus zapatitos negros Está muy excelente Detallada esta figurita Esta me gusta más Que la actual Aquí podemos ver Que tiene El trajecito Aquí podemos ver Que tiene sus pompones Más detalles por acá La faja Este detalle Está increíble Aquí hay una manchita roja Eso no me importa Aún así se ve increíble Los guantecitos Aquí esto De su pantaloncito El barquito de papel Las gritas De su cabecita Los detalles Del maquillaje Está increíble Y bueno amigos Esa es la comparativa De los Pennywise Y bueno Y el unboxing de pasada Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Y que la fuerza Los acompañe Hasta luego Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno